Atar y SDR Ha metido Juego básico Aquí hay música de otros juegos Mira, auto low Auto high Press, de la La cita, ¿cuántos juegos me ha metido este hombre? ¿Eh? Ah, vale, pues venga Vamos a darle a la A Pero no pasamos por las canciones Mira, el Batman Pero parece que son trascintos nada más Ah, ¿puedo tocar yo la ¿Puedo tocar y la tecla? O Goblin Es curioso, pero molaría más Que tuviese un listado Hombre Bueno No se oyen exactamente igual Pero son muy parecidos Está muy graciosete Está muy graciosete Bueno, para Altanerus No vamos a acabar con Altanerus Poco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!